¡Hola amigos! Bienvenido a mi canal. Hoy haremos una receta muy fácil, tradicional, sabrosa y original. Una receta para todos. Alcachofas con patatas. Mirad qué alcachofas más bonitas vamos a preparar. Comenzamos exprimiendo medio limón. También podéis utilizar perejil troceado. Esto evitará que las alcachofas oscurezcan. Vamos a preparar las alcachofas. Pelamos el tallo, le quitamos las hojas más duras y le cortamos la punta y la partimos por la mitad. ¿Sabéis por qué llevo guantes? Para no mancharme las manos al manipular las alcachofas, ya que son manchas difíciles de quitar. Con una cucharilla, si la tenéis de madera mejor, le vais retirando las pelucillas del centro y las vais poniendo en el agua con limón. Vamos friendo las patatas que tenemos cortadas en cachelo. Y a la misma vez, vamos cociendo en el agua con sal y caliente las alcachofas. Y la tendremos cociendo unos 20 minutos. Ya tenemos cocidas las alcachofas y fritas las patatas. Vamos a preparar la salsa. En una cacerola baja, ponemos el aceite. Cuando esté caliente, le añadimos la cebolla picada. Una vez que la cebolla está mochadita, le añadimos la harina. Le damos unas vueltas y añadimos el jamón picado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La Biblia Seguidamente le añadimos el caldo caliente. Cuando comienza a hervir, le añadimos las patatas con un poquito de sal y pimienta. Y sobre las patatas, las alcachofas. La Biblia La Biblia Lo dejamos cocinar 5 minutos. Y transcurrido los 5 minutos, le añadimos perejil picado y listo. ¡Suscríbete al canal! La Biblia La Biblia